Alerta en C5N, la información con Iván Yagrosky. Renunció Valentín Díaz-Guilligan, subsecretario general de la presidencia, tras las denuncias por haber ocultado una cuenta en Andorra de 1.2 millones de dólares o 980 mil euros. La defensa del funcionario, ahora ex, que le presentó su renuncia a su jefe, al secretario general de la presidencia, Fernando de Andrés, estaba, bueno, radicada sobre que le había prestado el nombre a un representante de futbolistas porque tenía problemas con el fisco en la República Oriental del Uruguay. Ese fue, de alguna manera, el primer error que terminó determinando la suerte del funcionario en virtud que tanto camaradas de ruta del gobierno como Luis Juez dijeron que necesitaba un abogado porque estaba diciendo muchas tonterías, lo dijo de una manera un poco más suez, el ex embajador argentino en la República del Ecuador, y, por ejemplo, de Fernando Sánchez, que es funcionario público del gobierno, aliado de Elisa Carrió, o uno podría decir Delfín, discípulo de Elisa Carrió, o hasta del jefe del interbloque de Cambiemos, en la Cámara Baja, Mario Raúl Negri, hombre fuerte de la Unión Cívica Radical, que dijo que debería pedir licencia. Alrededor de todo esto también tiene una denuncia judicial, Valentín Díaz-Guilligan, que por supuesto no va a cesar aún con su renuncia, que recayó en el juzgado del doctor Claudio Bonadio con instrucción de la doctora Alejandra Mangano. Claro, esto fue por omisión maliciosa la denuncia, y la hizo Rodolfo Taylade, diputado nacional del Frente para la Victoria. Ahora hay un punto, ¿no?, a partir de esto, que era de alguna manera crónica de una renuncia anunciada, reitero, en virtud de la defensa inicial del funcionario con el diario El País, que fue quien reveló esto. Pero, aun cuando Marcos Peña sostuvo que era un conflicto entre privados, que fue más o menos la misma defensa que hizo el secretario general, que hizo el presidente, que hizo el propio Díaz-Guilligan, ¿cómo vos le pedís la renuncia? O mejor dicho, los aliados de Díaz-Guilligan dentro del gobierno, aliados formalmente, institucionalmente, los cercan para que renuncie y sigue en el cargo el ministro de Finanzas. Por ejemplo. Que tiene una situación, uno podría decir, de mínima, como piso similar. Yo creo que es mucho más gravosa la situación que tiene Toto Caputo. Es mucho peor, lo que pasa es que fue más inteligente y no habló. Correcto. No habló, y además tiene, por decirlo de un modo elegante, un BAC de defensas dentro y fuera del gobierno, mucho más contundente que el que tenía Díaz-Guilligan. La cuestión es que, necesariamente, en este tipo de situaciones, por supuesto desbordado, uno imagina por la opinión pública, este tipo de determinaciones que toma el Poder Ejecutivo Nacional, seguramente va a haber cuestionamientos, en el buen sentido de la palabra, me refiero a inquietudes, a funcionarios del Poder Ejecutivo, o los colegas que tengan la suerte de entrevistarlos, de cuál es la diferencia, por ejemplo, con el caso del ministro de Finanzas, de Luis Andrés Toto Caputo, que, sin ir más lejos, hubo revelaciones este fin de semana y el fin de semana pasado, muy categóricas, de la colega Emilia Delfino en el diario Perfil, que todavía no han sido respondidas por el ministerio que comanda el ex hombre fuerte de la Deutsche Bank. Bueno, la cuestión es que, esta es la situación que terminó determinando la salida de Valentín Díaz-Guilligan de la Subsecretaría General de la Presidencia. Vamos a escuchar lo que dijo ayer Marcos Peña, por Radio Mitra. A ver, escuchemos. Estamos haciendo una discusión sobre el patrimonio de los funcionarios antes de entrar al gobierno y de si los declararon o no declararon o correspondía o no declararon su declaración jurada. Si hay omisión o no en una declaración jurada. No estamos hablando de fondos públicos, no estamos hablando de corrupción. Hoy hay una oficina anticorrupción que investiga en tiempo real a los funcionarios, cosa que no ocurría durante los gobiernos anteriores. Pensamos que estamos hablando de dos o tres casos sobre miles de funcionarios. Espero que el lunes se presente Díaz-Guilligan, que es una muy buena persona, un muy buen funcionario y que, como dijo el presidente, a priori nosotros confiamos en nuestra gente, que vaya al oficina anticorrupción, presente todos los papeles y a partir de eso son temas muy técnicos para saber si hubo o no hubo alguna omisión en la declaración jurada, en los impuestos o en lo que sea. No habrá, digamos, protección para nadie. Si alguien hizo algo mal, esa persona tendrá que responder ante la justicia y nosotros no vamos a apañar a nadie. Y no tendríamos problema, si fuera el caso de alguna cuestión vinculada a la función actual, poder hacer un apartamento temporario. Todo es transparente, todo tiene que estar a la luz del día, y ese es el barrero cambio. Y estamos hablando de vuelta de un par de casos de supuestas situaciones que se analizarán en sede judicial de un gobierno absolutamente comprometido con la integridad. Nosotros vamos a esperar que se hagan las investigaciones correspondientes, que den las explicaciones y a partir de ahí se analizará. Uno siempre se esclavó de sus palabras. Porque, a ver, Díaz Gilligan omitió declarar un millón doscientos mil dólares que estaban a su nombre. Efectivamente. Caputo omitió declarar una enorme cantidad de plata que estaba a su nombre. Entonces, son delitos, son delitos. Ahora, si vos querés proteger a uno y otro no, ahora no me digan que Díaz Gilligan va a ser el culpable de todos los males. Pues ya vio que vamos ahora a matarlo a Díaz Gilligan, a destruirlo, y va a cargar con la culpa de todos. Porque, a ver, lo de Triaca es un hecho de corrupción. Bueno, precisamente uno puede también hacer esa lectura considerando que, como chivo expiatorio, Díaz Gilligan, la salida de Díaz Gilligan, repetida, yo pienso, estoy proyectando hacia el próximo mes, conferencias de prensa, entrevistas de muchísimos funcionarios del gobierno, va a ser repetido, reiterado, utilizado como un caso de transparencia. Bueno, este hombre tuvo este problema y tuvo que irse porque nosotros... Un leading case de chico, este es el leading case. Claro, y digo, no les costó ningún ministro. ¿Por qué? No estamos hablando de un ministro. Digo, han logrado preservar a todos. ¿A Luis Caputo? ¿A Jorge Triaca? Efectivamente, entonces, uno puede hacer el análisis considerando lo que decía Iván previamente. Luis Caputo también uno tiene que mencionar el caso de Macri, que su principal argumento fue, yo no sabía nada, me puso ahí mi padre, cuando fue el estallido de los Panama Papers, y la verdad es que lo de Díaz Gilligan no pudo decir fue mi padre, dijo fui testaferro. En algún punto uno hasta puede hacer un paralelismo en ese sentido. Igualmente, en toda cuenta afuera, por más que te ponga quien te ponga, tiene que estar tu pasaporte y tu firma. Con lo cual, digo... En cualquier cuenta que abras en cualquier país del planeta. Cerrando la reflexión, a mí me parece que si esta es una estrategia pensada y esta va a ser la salida que va a permitir sostener al resto, considerando los otros conflictos de interés de los demás, bueno, puede ser interesante como estrategia. Y quiero hacer, no por salir, por supuesto, en defensa de Valentín Díaz Gilligan, que debe poder defenderse solo, pero es lo que decía Julia. Renuncia a un subsecretario general sin mayor apoyo que el de su jefe político, que es Fernando de André. Nada más. Luis Andrés Caputo tiene, por decirlo elegantemente, como dijo hoy Rogelio Frigerio, usó ese neologismo que me parece simpático, otras estructuras que lo sostienen, que están por fuera del gobierno, y que impiden que las revelaciones que se han dado alrededor de su figura pública, porque fue cuando fue, figura pública, culmine de la misma manera que la del subsecretario general de la presidencia. Que francamente, diría un lema popular, termina pagando por buen tipo, ¿no? Que es, sale, se entiende, ¿no? Lo estoy figurando en relación a los otros ministros del gabinete. Sale y reconoce que su situación en Andorra no fue un dinero de él, que por lo que yo pude averiguar, le asistía a la verdad en eso, pero se reconoce, presta nombre de una tercera persona. Bueno, suficiente para irte del gobierno. En cualquier país cuya moneda nacional no sea una lanza, vos te vas del gobierno cuando reconoces eso. Ahora, en países con instituciones, no te digo fuertes, te digo no destruidas, no erosionadas, no dinamitadas, el caso del ministro de Finanzas va por el mismo andarivel. O peor. O peor. Ahora, reiteramos, sin dudas que va a ser un manejo, como decía Julia, de la opinión pública, muy destacado de los funcionarios públicos a partir de la renuncia de Díaz-Guilligan, que es una renuncia que, por supuesto, van a manifestar que él entendió que tenía que correrse, pero lo habrán cercado para que esto ocurra, lo hicieron públicamente, pero quedan. Yo no creo que sean, y con respeto diciendo con mis compañeros, no creo que sean conflictos de intereses. Lo de Luis Caputo, más que un conflicto de interés, pueden ser tranquilamente negociaciones incompatibles con la función pública. Desde ya, primero eso. Mínima, digamos, porque creció la empresa, según lo que contó Emilia Delfino, en virtud de decisiones que él tomó como funcionario público. Esa una, y la otra que él, aparte, omitió en la declaración jurada de declarar esa plata. Y es un delito. Le gusta.